Retomamos la conexión aquí en los estudios centrales de Televisión Trujillo y en esta ocasión nos acompaña la hermana directora del Grooming, Grupo Misionero. Hermana Lola Pernas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Bueno, con alegría. Profesor, alumno, es para mí, tengo que reconocer un auténtico y verdadero honor y placer entrevistarla aquí hoy en Televisión Trujillo como antiguo alumno y fiel colaborador del Sagrado Corazón, pero también muy allegado al Grupo Misionero. Tuve la oportunidad de estar coordinando con la hermana esta agrupación juvenil que sale y se nutre de los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en colaboración con Angola. Con Angola, justamente. Hermana, ¿cuándo surgió la idea del Grupo Misionero? Pues en el 1994. 1994, hace ya, pues, 25 años. 25 años, cuando las hermanas se fueron por primera vez a Angola. Un grupo de niños de séptimo DGB que en aquellos momentos iniciaron la tómbola para recaudar fondos para mandárselos a las hermanas. Y al año siguiente pidieron mi colaboración y a partir de ahí seguimos. Y no ha decaído. Aquí siguen un montón de chicas y vamos, trabajando con ilusión, con alegría y vamos. Y sintiéndose felices. Sin duda alguna, porque siempre, eso siempre, hombre, muchísimo calor hace, pero más hace en ese país angolano, en ese continente como es África y desde donde se van, pues, todos nuestros esfuerzos y todos los fondos económicos que conseguimos. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué están hoy la hermana Lola y los alumnos del Grupo Misionero del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Televisión Trujillo? La razón es muy sencilla. Mañana, sábado, por la noche, a partir de las 8 o 9, cuando ya caiga esa ola de calor infernal africano que nos está arrasando en toda la península ibérica, dará comienzo el Festival Pro Angola 2017. Un año más, hermana. Un año más. Parece mentira. Parece que fue ayer cuando estábamos ahí organizándolo todo y era yo, pues, como ellas, y salíamos haciendo bocadillos solidarios. Ahora vamos a hablar de todas las actividades que hacéis a lo largo del año. Sí, sí. Pero bueno, usted ha traído aquí un pequeño planning para, pues, animar a las personas a que se... Y además esto es para ver dónde va destinado el dinero que nosotros enviamos. Pues si le parece bien, hermana, expónganos. Pues sí. Uno de los proyectos, estoy hablando de los proyectos de este año, de 2017, el que sigue de la escuela que se hizo en Bocollo, en unos barrios marginales. Entonces, donde se recogen a niños, 40 en total, y se les proporciona todo. Libros, comida, y allí están internos. La ayuda de cada uno de esos niños nos supone 300 euros al año. Quiere decir que, pues, no solamente el dinero este que va destinado, sino que si hay alguna persona que quiera hacer una donación, una beca, con 300 euros, supone el gasto de estos niños. Después también tenemos el centro médico. Bueno, está en portugués, no es la señora de las dores, ¿no? Que en ese centro médico las hermanas atienden los primeros auxilios. Y a toda la gente que lo necesita, gratuitamente. Si después hay alguien que pueda aportar algo, porque están bien, como es primeros auxilios, pues también tienen que colaborar, porque si no era imposible, ¿no? Claro. Después también hay una ayuda para una vivienda digna, donde las hermanas todavía hay gente que vive en la tierra, solamente un espacio, pues arreglarles con el suelo de tierra, un espacio único donde tienen todo. Y también queremos ayudarles a que tengan, por lo menos, pequeña, pero una vivienda digna. Después este año, bueno, otros años también se ha colaborado con los estudios de becas a seminaristas. Porque, claro, los que quieren ser sacerdotes, supone un gasto para el seminario que no tienen. Entonces nosotros también aportamos al seminario. Y después barrios marginales, ¿no? Donde se les ayuda con alimento, incluso con dinero, con becas de estudios, a familias necesitadas. Y después algo que surgió este año, el proyecto escuela, que es que allí la escuela pública van los niños, y es gratis. Pero no les pagan ni libros, ni cuadernos, ni comida, ni nada. Tienen que ser con sus recursos propios. Con sus recursos propios. Entonces hay hermanas que están allí de profesoras. Y viendo esa necesidad, pues han empezado este año con ese proyecto. A esos niños llevarles comida, a esos niños darles medicamentos, a esos niños darles libros, cuadernos, lo que necesiten. Porque eso el gobierno no lo aporta. Así es. Gobierno que, como todos ustedes saben, y si no, pues les hacemos una breve reseña histórica, sufrió durante muchos años un régimen, pues que, me gustaría decir, dictatorial prácticamente. Y pues una vez entraron en la democracia, pero el país tuvo guerras, estuvo en diferentes conflictos bélicos, de los cuales hay todavía muchos territorios que tienen minas en los caminos. Y es muy difícil porque en cualquier momento puede estallar cualquier artefacto explosivo que haya de esas terribles guerras bélicas o de esos acontecimientos bélicos, mejor dicho. El Colegio Sagrado Corazón de Jesús tiene su sede, su casa madre, aquí en la ciudad de Trujillo. Recuerden también todos ustedes que este año se conmemora el 50 aniversario de la aprobación pontificia de la Congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores, que son las que rigen ese centro educativo. Pero no solamente tienen casa aquí en Trujillo, lo tienen por toda España, también en América, concretamente en Argentina. Y en África tienen tres casas, Bocoyo, Luanda y Benguela. En una de ellas se encuentra nuestra querida y añodada hermana auxiliadora. Justo. Y la hermana Pirar Cascón, que después de haber estado aquí unos meses en España pues con diferentes tratamientos para hacerse las pruebas médicas, etcétera, debido a que ella es una hermana muy mayor, desde aquí la mandamos también un fuerte abrazo y un saludo porque lo estarán viendo gracias a Internet. Y que, por supuesto, no las olvidamos. Y ellas son muy presentes de las actividades misioneras que se realizan en ese país africano. Y desde aquí, todo nuestro granito de arena, allí es un lingote de oro. Porque, señoras y señores, ustedes podrán ver a lo largo de la televisión, a lo largo de los medios de comunicación, una gran oferta de ONGs, actividades para mandar dinero a muchos países. Pero yo les digo, teniéndolo tan cerca como es el Sagrado Corazón y con un vínculo directo entre Trujillo y Angola, qué mejor manera de ayudar. Y eso lo pueden hacer todos ustedes este sábado en el Polideportivo del Colegio. Porque dentro de ese evento, ese gran evento misionero que organiza tanto el Grupo Misionero como la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, están todos los proyectos e ilusiones que la hermana Lola Pernas nos acaba de decir. Hermana, vamos a centrarnos en el acto de mañana. Yo es que me emociono mucho cuando hablamos siempre de los proyectos en Angola porque yo lo he vivido y he visto como el dinero que recaudábamos aquí con el Domo, bueno, son las obras pontificias, las obras misioneras pontificias, pero prácticamente cada vez que hacemos un sorteo de las típicas fichas que van nuestros alumnos a firmar los cuadrantes que ustedes recordarán. Todos esos euros, una vez contabilizados, va hasta el último céntimo destinado a Angola. Y es muy triste cuando vemos las imágenes de que un niño no tiene, porque nosotros aquí somos muy afortunados de tener bolígrafos, cuadernos, libros, pero allí no tienen nada. Allí van con un cubo de pintura donde se tienen que sentar y con un lapicero que les dura prácticamente todo el año o un bolígrafo. Por eso, una simple pulsera o un simple globo, cuando mandamos algunos regalos, promociones que nos dan establecimientos bancarios, sucursales, etc., eso les hacen las personas más felices del mundo. Centrándonos en el acto de mañana, recuerden que habrá pujas, eventos, juegos... Sí, tómbola, pintar a los niños... La tómbola es lo que más triunfa. Sí. ¿Por qué? Porque cada papelito que vale un euro le puede tocar de todo, pero esto no tiene trampa ni cartón, no es como las de la feria de junio ahora que vamos y no nos toca. Ese papelito que vale un euro le puede tocar desde una bicicleta hasta unas gafas de marca de alta gama, una colonia, un perfume, un teléfono móvil... ¿Cuántos regalos hay para este año? Hay muchísimos. Bueno, ahora contabilizados hay 562. Bueno, vamos a hablar también con las alumnas del Grupo Misionero porque ellas son las que se ocupan de empaquetar todos los regalos que ustedes han ido donando cuando han ido por las calles de Trujillo. ¿Cómo estáis? ¿Os les sentís orgullosas de pertenecer al Grupo Misionero? Sí. ¿Y cuándo empezasteis? En sexto de primaria, ¿no? En sexto de primaria. Por ejemplo, en la última reunión del Grupo Misionero, ¿qué habéis hecho? Así a simple vista, ¿veis? Ya empezaron a trabajar lo de la tumba, la de Angola. También tenéis el sándwich misionero y el tomo misionero que hacéis sándwiches... La rifa. La rifa. ¿Y cómo son las rifas? ¿Hay mucha aceptación de la gente? ¿Os ayuda? Sí, pues vamos repartiendo una hoja donde firman los niños y te dan el dinero. Y ese dinero, pues, lo enviamos a Angola. ¿Y qué es lo que más os gusta? A mí, la tómbola. La tómbola. La tómbola también. ¿Y por aquí, por este sector? La tómbola. La tómbola también. ¿Y qué habéis hecho durante las organizaciones? ¿Qué os ha tocado? Porque aquí os dividís y a cada uno os toca alguna cosita. Pero nosotras estamos todas en el grupo de la tómbola y todas trabajamos. ¿Sois pro tómbola? Sí. Pues nada. Ellas son las que salen a pedir los regalos, hacen las papeletas, clasifican los regalos. Este año tenemos una nueva novedad, que aquí Teresa fue la que tuvo la idea. En vez de escribir los nombres, porque eso sabía a veces un poco lioso, entonces ella ha dicho de números. Y ahora se está haciendo esto por primera vez, un listado de números. Y yo creo que va a ser un éxito, porque vamos a trabajar menos y va a estar un poquito más organizado. Pero aquí tenemos a la protagonista. Por ejemplo, imagínense ustedes un lote. Los lotes son muy famosos. Hay muchas cajas y hay regalos y hay lotes. Los lotes son unas bolsitas de plástico en las que, por ejemplo, metemos un teléfono móvil. Y bueno, pues se cierra, se envuelve con papel periódico y no sabemos qué es lo que nos ha tocado. Yo recuerdo un año que fueron unas gafas de sol. Me tocó, porque yo también participaba, pero compraba un montón de papeletas. Ahorraba 20 o 30 euros y digo, pues esto es todo para la tómbola, porque siempre habrá algún regalo chulo. Además, siempre te quedan esos regalos de recuerdo. Abres el cachorro, la bolsita, y te encuentras un teléfono móvil. Pues eso lo podrán ustedes ver. Y es mucho trabajo porque la hermana Lola lo supervisa todo y todas las alumnas están siempre metiendo en cada bolsita, el papelito. Pero no solamente hay una cosa, pueden salir varios objetos. Sí, sí, varios objetos. Es un éxito tremendo. Y las demás actividades, hermana, ¿cómo va? ¿El sándwich misionero? El sándwich, el último lo hemos tenido hace dos días, el miércoles. Sí, bastante bien, bastante bien, sí. Hombre, se nota la economía. Sí, claro. La economía se nota. Lo mismo en las rifas que en el sándwich solidario. Pero sí, la gente colabora, ¿eh? La gente colabora. La hermana Lola, ustedes la conocerán porque es una hermana que tiene muchísima actividad. Yo desde bien pequeñito recuerdo cuando íbamos a Balondo, pero usted ya también recordará a mis tías, que siempre me lo decía a mi abuelo cuando iban a Balondo a participar en esas jornadas. También estuvo presente en las convivencias de la aldea nueva, las canciones misioneras. Yo como me apuntaba a todo, también tengo que reconocer que a mí me encantaban todas las actividades y me ha gustado siempre participar en todos los eventos. Y hablando ya también de Angola, hermana, ¿la canción misionera debe de estar cerca o próxima? Bueno, la nacional ya fue, tuvimos aquí también un encuentro. En Soria, en Soria, en Soria. ¿Y cómo fue la canción misionera en Soria? Fantástica, eso que lo pueden decir ellas, fantástica. Bueno, contadnos cómo fue la canción misionera. La canción misionera es el encuentro de todas las comunidades misioneras o agrupaciones juveniles católicas de diferentes lugares, puntos geográficos de la geografía española, que se reúnen en un determinado lugar español. Y pues en este caso coincidió Soria. Yo recuerdo Burgos, recuerdo Aranda de Duero, recuerdo Vigo, qué bonito es su tierra, Galicia. ¿Cómo fue la canción misionera de Soria? ¿Qué es lo que más os sorprendió? La cantidad de gente que fue. Es espectacular, ¿verdad? Sí. Pues ya nos cuento cuando vayáis a la JMJ, que eso también es... ¿Y vosotras? La vio muchísima gente y muchísimas agrupaciones. La canción fue muy bonita, la redactó, la creó la hermana Teresa Gómez y fue compuesta esa parte musical por Juan Francisco Mateo. Por Juan Francisco Mateo. Así es, y siempre pues tienen ese punto en el que intentan evangelizar cantando, porque ya lo decía Jesús en sus parábolas. Y qué mejor manera de alabar a Dios que cantando, ¿verdad hermana? Sí. Bueno, no sé si nos queda algo en el tintero. Bueno, yo a nivel de Soria, que a ellas a lo mejor se les ha olvidado, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que llegas allí sin conocer a la gente... Y enseguida haces amigos. Enseguida te haces amigos, tú lo recuerdas, ¿no? Muchísimo. Y te relacionas con toda la gente como si nos conociéramos de siempre. Sí. Yo tengo que reconocer, hermana, que las canciones misioneras, y cuando tuve la oportunidad de participar en la JMJ de Madrid, es algo espectacular. Porque es como vemos como verdaderamente, yo siempre lo digo, en este programa también lo suelo hacer alusión a esa frase, que es el lema de los cartujos. La cruz, el mundo va a la deriva, pero la cruz permanece. Ah, sí, sí, sí. Siempre. Eso no hay trampa ni cartón. El mundo va a la deriva, señoras y señores, pero la cruz permanece firme y serena, evangelizando por y para Cristo. Y nosotros, que somos aquí en Trujillo, afortunadamente hay una gran devoción, hay una gran fe católica, y venimos de un colegio católico. Estamos siempre bien enseñados desde bien pequeños a evangelizar de la mejor manera. Y en el grupo misionero y en este tipo de actividades, convivencias, es todo una maravilla. ¿Con muchas esperanzas de mañana? Sí, yo creo que sí, a pesar del calor. Yo creo que a partir de las 8 o 10 empezará la gente cuando va a gestar. Porque siempre nos parece que va a haber muy poquita gente, pero al final acaba mucha gente. Y alguna cosa que se nos quede... Gente del colegio y fuera del colegio. Sí, siempre, siempre. Porque van todas autoridades, partidos políticos, todo el mundo colabora con Angola. Todo el mundo, todo el mundo. Que no es solamente la gente cercana al colegio. Incluso hay veces que pasan turistas y quieren entrar. Claro, porque es que se monta una fiesta. Claro, se monta una fiesta. Sí, sí, sí. Y es una fiesta, una fiesta que va a disfrutar también Angola. Perfecto. Pues, hermana, yo siempre que tengo la oportunidad... Bueno, había una cosa que quería decir. ¿Alguna de vosotras se ha planteado ya irse a Angola cuando seáis mayores? Y hay que ir pensándose, ¿no? Porque yo tengo que reconocer, y lo digo aquí ahora mismo en Riguroso Directo en Televisión Trujillo, que este verano tenía intención, y de hecho había quitado todos los planes prácticamente de la agenda, para irme julio y agosto a Angola. Por motivos de logística, bueno, desafortunadamente, perdón, no ha podido realizarse esa gestión, pero para el año que viene, si puedo y tengo la oportunidad, cuando acabe la carrera, que ya finalizaría el año que viene, si Dios quiere, me iré a Angola, porque tengo muchas ganas y ya se lo llevo diciendo a la hermana Lola desde hace mucho tiempo. Pero antes mis padres no me dejaban, pero bueno, ya con la mayoría de edad, pues ya no se puede hacer nada. Pero donde manda patrón, no manda marinero. Hermana, siempre que tenga una oportunidad, bueno, usted no ha ido a Angola, siempre nos quedaremos con esa espinita, al final nos vamos a tener que ir juntos. Cuando era joven tuve ilusión por ir de misionera, pero se murió mi padre de accidente, pues al año siguiente de ingresar yo en la congregación, y después ya con mi madre ya no me fue posible. Y hoy vive con 102 años. Sí, sí, que la mandamos desde aquí un saludo, porque es una señora que, vamos, yo la recordaré por los puzles, porque es una señora que con sus 102 años hace unos puzles, señoras y señores, espectaculares. Ya lo veremos cuando hagamos un reportaje este sábado. Sí, así es. Pues hermana, aprovecho que están ustedes aquí, las niñas, muchísimas gracias por haber venido. Esa es su cámara, ahí puede dirigirse a la población trujillana que nos está viendo en estos momentos en en riguroso directo en Televisión Trujillo, para agradecer, para pedir esa colaboración final, para que mañana todo el mundo se vuelque con Angola. Bueno, pues yo decirlo, pero de verdad con el corazón, que es que la gente de Trujillo son muy generosos, las muchachas dicen que les atienden, que son educados, que vamos, que les preparan el regalo de un día para otro si no lo tienen preparado, gente de colegio, gente que no es de colegio, todo Trujillo. Es solidario con Angola. Y yo para mí me llena de satisfacción. Y sobre todo ya hay personas que me han dicho, pero ¿cómo no vamos a ser solidarios? Si todo el dinero que recaudamos es la hermana Huxeadora quien lo reparte allí, nadie puede tener nadie más representativo en Angola que la hermana Huxeadora. Y después, a mí me queda por, y me gustaría decirlo, una de las primeras hermanas que fue a Angola, la hermana Juana María, que es la fundadora, que allí trabaja, está en la escuela, vamos, que da la vida por Angola. Y allí está feliz y contenta, porque ya has dicho, era la única que quedaba de las españolas. Así es. Porque ya todas las demás hermanas son angolanas. Hablaremos próximamente en un reportaje más avanzado sobre el proyecto del Salado Corazón en esa comunidad angolana. También hay que reconocer que mayoritariamente lo que conseguimos en estos actos, digo conseguimos porque yo también me involucro mucho, de hecho tendré el honor de presentar mañana el Festival por Angola y de amenizar a todos ustedes esa fiesta, es que hoy en día es mucho más rentable mandar el dinero exactamente, porque antiguamente se recogían peluches, juguetes, enseres, ropa, pero el mundo evoluciona, es muy caro los transportes transatlánticos prácticamente y pues tanto cruzar el océano como el mar, tanto para el continente africano como el continente americano, pues es muy caro mandar esos contenedores tanto por vía portuaria, que es prácticamente lo que es más barato. Y luego también es muy lento. Entonces, pues afortunadamente ahora ya lo mejor es mandar dinero. No sé si recordaremos, hermana, aproximadamente la cifra del año pasado. Pero creo que el mundo... Aproximadamente a lo mejor 4 o 5.000 euros. Sí, así es. O 5.000 y pico. Sí, es una aproximación al millón de pesetas en un día. El grupo misionero no colabora solamente el día de Angola, sino que todo el año lo están muy solidarios. Los viernes lúdicos, el año pasado 2.000 muy alto, 2.600 o 700. Y yo espero que este año lo superemos. Perfecto. Sí, porque hay aquí un grupo de entusiastas. Yo creo que como todos los años ha superado, es decir, esto es una cosa que todos los años va a más. Es decir, nunca nos quedamos y decimos, ay, pues el año pasado fue mejor. No todo lo contrario. La solidaridad y las personas de Trujillo siempre se vuelvan con Angola. Hermana Lola Pernas, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Televisión Trujillo. Chicas, de saludo de corazón. Yo siempre los digo y digo, hermana, haremos un reportaje mañana para que vean todos ustedes en sus casas cómo se ha desarrollado ese evento, pero también era bueno. Hoy viernes, esta noche de viernes calurosa, en la que ustedes nos están viendo. Y, por supuesto, mañana cuando vean la repetición de este programa, pues se animen y vengan a ese acto en el Polideportivo del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. A partir de las 8 o 9 de la tarde podrán ustedes colaborar con Angola. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Trujillo. Y ellas también lo pueden decir, ¿verdad? Y yo vamos a mandar desde aquí un aplauso entre todos para Angola y para la gente que se ha volcado con el proyecto Angola 2017. Muchas gracias. Hazme de pausa y continuamos con la programación. En TVT.